Buenas tardes. Las y los docentes pertenecientes a la escuela número 140 de la ciudad de Neuquén manifestamos a la comunidad educativa y a la comunidad en general nuestro sentir y descontento frente a distintas situaciones vividas en este último tiempo en nuestra institución, que relatamos a continuación amedrentamiento y amenazas a docentes en uno de los casos hasta el punto de que la maestra deba abandonar su vivienda para resguardar su integridad y la de toda su familia. Acusaciones infundadas en los medios de comunicación denunciando el robo de alimentos de refrigerio por parte de la directora de la institución sin tener esto ningún sustento, ninguna prueba. Acusaciones sin ningún tipo de sustento también acerca de una pérdida de gas en uno de los salones de clase cuando ya se había dado intervención a mantenimiento escolar y además se había presentado Camusi constatando que no existía pérdida alguna. Algunos de los docentes cuentan en la actualidad, algunos docentes de nuestra institución cuentan en la actualidad con custodia policial en sus domicilios ante la permanente amenaza de este grupo reducido de madres y de padres de nuestra escuela que no hacen más que entorpecer nuestro trabajo, que con tanto amor hacemos. Continúa la nota. Como institución hemos decidido realizar las denuncias legales a las personas involucradas en estas situaciones de hostigamiento y cuestionamiento constante al colectivo docente. El derecho a la educación en las infancias está siendo vulnerado por la intervención de estos adultos, madres y padres de nuestra institución que a partir de su accionar generan suspensión de clases, situaciones de conflictos entre quienes conformamos la comunidad educativa. Finalmente, queremos expresar la necesidad de enseñar y aprender en condiciones seguras por lo que invitamos a todas las familias a rechazar estas prácticas y a defender a la escuela como espacio de contención, enseñanza y aprendizaje educativo cotidiano. Les comunicamos que al día de la fecha el Consejo Provincial de Educación no ha respondido en las medidas necesarias para garantizar una escuela segura, libre de violencia. En tanto, hasta eso no ocurra, continuamos con las medidas de suspensión de clases. Gracias.